Ya con la especialidad sube a 25, 26. Bueno, es un ejemplo así, tenemos meseros que ganan 17 mil a 18 mil pesos por semana. Entonces yo creo que tenemos que invitar y darle el profesionalismo con un buen reconocimiento a esos oficios. Para que estamos subiendo una mano de obra difícil. Punto número 2, propiciar la capacitación para el debido cumplimiento de la normatividad laboral. Incluyendo lo referente a contratos cobreros patronales. Y justamente la semana pasada tuvimos una mesa de trabajo aquí en la Cámara de Comercio en relación a eso. Y pues bueno, como Cámara de Comercio nuevamente nos interesa difundir entre los socios la vinculación laboral del servicio estatal de empleo entre los centros de trabajo.